Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Lo tenía pendiente y lo prometido es deuda, así que aquí comienza una serie de capítulos que voy a dedicar a los memes y a la memética. En primer lugar, hay que empezar por el principio y explicar, sentar las bases de qué es un meme y qué es la memética. El término meme lo acuña Richard Dawkins en 1976 en el libro El Gen Egoísta. Este libro, del cual ya le dediqué un capítulo, ya que considero uno de los libros que más me han influido en mi vida y que todo el mundo debería leer, sobre todo, como es el caso de este canal, aquellas personas que les gusta narrar ficción, ya que explica las bases biológicas o algunas de las bases biológicas sobre las que se cimenta el comportamiento humano. Y al final, como siempre reivindico en este podcast, es fundamental para enganchar al espectador que los personajes sean creíbles. Y la base para que sean creíbles, o desde mi punto de vista, el elemento fundamental para que un personaje sea creíble es que biológicamente sea creíble. Para ello, pues, obviamente la fuente original, Richard Dawkins, para ello, obviamente la fuente original es Darwin, pero todo lo previo a Darwin y lo posterior a Darwin, todo el darwinismo como concepto es lo que hace que podamos construir historias y personajes que sean creíbles. Y aunque a veces el espectador puede que no detecte una incongruencia desde un punto de vista darwinista, muchas veces detecta, a todos nos pasa, que vemos algo que no nos convence. No sabemos exactamente qué es, no sabemos ni siquiera cómo lo mejoraríamos, ni siquiera el por qué no nos termina de convencer, pero hay cosas que no nos convencen y, por lo tanto, derrumban una historia. Esta es mi aportación, pero ojo, este libro, el gen egoísta, fue nombrado el libro científico más influyente de la historia por los miembros de la Royal Society, es decir, una entidad del prestigio de la Royal Society, del cual no solamente el propio Richard Dawkins es miembro, sino gente que admiramos todos, yo por lo menos, pero bueno, gente de un prestigio indudable, como Benjamin Franklin, como el propio Charles Darwin, como Watson y Criggs, nos hace una idea de la potencia de esta sociedad. Y además, otra cosa muy importante, es que cuando hacen esa encuesta interna entre los socios de la Royal Society, gana por aplastante mayoría, incluso le gana al propio Darwin, gana el libro El gen egoísta de Richard Dawkins. No creo que haya sido por casualidad. También es verdad que, aparte de ser un excepcional libro, Dawkins está vivo y sabe utilizar la memética a su favor. Entonces, una entidad en la cual él es parte, puede condicionar, en cierto modo, la votación de sus colegas. Lo cual no es ni bueno ni malo, sino que se ha sabido adaptar a unas necesidades y ha sabido adaptar esos memes a sus necesidades. Dada esta premisa, incluso el propio Darwin estaría orgulloso de su discípulo. Pues bien, un meme es una unidad teórica de información. Se llama así por su similitud fonética con gen. Bueno, en inglés meme sería meme y no solamente con gen, sino también con mimesis. ¿Por qué? Porque es una unidad básica de información que se transmite mediante la imitación. Es decir, no es de forma genética. Esto es muy importante. Es muy importante porque otro de los grandes estudiosos de la memética, que sería la ciencia o la rama de la ciencia que estudia el comportamiento de los memes, su propagación, su origen, cómo se replica, cómo evoluciona. Uno de esos grandes estudiosos de la memética es Stephen Pinker, la persona a la cual he recomendado en más de una ocasión en el podcast y seguiré haciéndolo hasta la sociedad. Explica en un libro extraordinario, que también recomiendo, que se llama La tabla rasa, que no nacemos precisamente con una tabla rasa en el cerebro, que no nacemos con el cerebro formateado, sino que ya cuando nacemos tiene una serie de cosas en la cabeza. Las ideas, unas percepciones, por ejemplo, en literatura y en el cine se utiliza mucho esto, pues los arquetipos, por ejemplo, los arquetipos que se estudiaba Yang y demás, porque hay una serie de patrones que se repiten en diferentes culturas, en diferentes zonas geográficas y entre gente que nunca jamás ha hablado, incluso que ha tenido una distancia, o sea, que se repite, por ejemplo, en la misma época, pero a miles de kilómetros, y ahora, bueno, pues es muy fácil, la información circula a una velocidad vertiginosa, pero sin embargo, hace 2.000, 3.000, 4.000 años, pues no circulaba de esa manera. Ejemplos, pues hemos visto todos, por ejemplo, la similitud entre ciertas construcciones de los indios pericolombinos con los egipcios, o, por ejemplo, el dragón, que se repite en distintas culturas, culturas incluso muy dispersas entre sí, con ciertos matices, pues por ejemplo, aquí en Europa, el dragón se suele asociar al demonio, pues la leyenda de San Jorge matando al dragón, mientras que en Asia, pues tiene otros significados, pues los aficionados a las películas de Kung Fu, las películas asiáticas, vemos continuamente las referencias al dragón. Otra cosa, otro fenómeno, que no es un meme, ya que se transmite de forma genética, sería el fenómeno psicológico llamado pareidolia, que es esto que vemos una serie de patrones y lo asociamos a otras cosas, por ejemplo, cuando vemos una cara en una mancha, por ejemplo, una humedad en la pared, y que se puede parecer, por ejemplo, a Jesús, es una cosa muy habitual. O las nubes que nos recuerdan a objetos o animales, y esto, que bueno, pues puede tener más o menos importancia, que se nos aparezca una cara en una tostada, pues bueno, puede tener o puede no tener importancia. Pero sí que es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, por ejemplo, cuando vemos unos patrones que reconocemos y nos alertan en situaciones concretas, como por ejemplo pueda ser entre unos arbustos, vemos unos arbustos y a veces nos da miedo el que haya un depredador ahí, o reconocemos algo que puede parecernos un depredador, aunque luego no sea nada, simplemente sean las hojas. Pero si tuviéramos que pensar, mirar, observar, analizar y tomar una decisión a partir de las conclusiones a las que hayamos llegado, de decir, es o no es un tigre, bueno, pues el tigre se nos habría comido. Sin embargo, evolutivamente, pues es muy interesante que en caso de sospecha, pues nos pongamos a correr. Seguramente viviremos más. Ahora es muy difícil el ir por el paseo de independencia y que se nos aparezca un tigre. Bueno, pues a mí no me ha ocurrido nunca. Una vez vi en la plaza Huesca, cerca de... Allí había un bar donde había animales vivos y, bueno, pues una vez vi cómo lo descargaban. Pero vamos, tenía unos sistemas de seguridad tan increíbles que, bueno, no me asustó nada. Sin embargo, sí que es a nivel de defensa, es bastante interesante el que tengamos estas cosas grabadas ya en la cabeza. Sin embargo, hay otras cosas que se aprenden y se repiten por imitación. Por ejemplo, el ceseo o el seseo. Difícilmente dos personas de ciudades relativamente cerca tengan unas diferencias genéticas excesivamente importantes. Incluso, bueno, las diferencias genéticas que hay entre los humanos, incluso entre distintas razas, son insignificantes. Y es más las diferencias entre una raza y otras por adaptaciones culturales que por genética. Sin embargo, el hecho de que, por ejemplo, dos personas que tienen unas similitudes genéticas prácticamente iguales, no les diferencia en nada a la hora de pronunciar Cáceres o Sevilla. Sin embargo, hay gente que por imitación, por mimesis, porque sus padres cuando le enseñaron a hablar, pues le decían Cáceres o Saragosa y a otros le decían Sevilla o Salamanca. No es una cuestión genética. Yo digo, no hay nada que les lleve a colocar la lengua un poquito más adelante, un poquito más atrás, a la hora de pronunciar esos fonemas, sino que es porque, pues por imitación, porque aprendieron de esa manera. Hablar aprendemos por imitación. Luego ya a escribir, pues más o menos un poco aprendemos también mucho por imitación. Pues generalmente heredamos un poco la caligrafía de aquellas personas que nos han enseñado a escribir. Pero lo que se le habla, pues es de forma muy espontánea. De hecho, me da más curioso que ver cómo muchos mayores le dicen a los bebés palabras para que aprendan. Y ese niño, cuando empieza a hablar, pues ha aprendido de mucha gente que le rodea, porque además es un bebé pequeñito que ni siquiera habla, es un ser muy entrañable y da ganas de decirle muchas tonterías, jugar, tal. Y entonces, pues no solamente aprende de sus padres, sino que aprende de muchísima gente. Entonces luego va desarrollando el lenguaje, va aprendiendo palabras, va aprendiendo estructuras, frases, oraciones, forma de componer el lenguaje y esto se suele aprender por imitación. Como cuando vamos a otro país con otro idioma distinto y podemos haber estudiado la gramática y demás. Vamos, cuando estudias gramática y cuando estudias un idioma en el instituto, por ejemplo, no aprendes prácticamente nada que luego cuando te enfrentas a ese idioma, cuando te pones a hablarlo, muchas veces haces la risa. Porque generalmente te enseñan de una forma demasiado formal, no con los giros lingüísticos actuales y demás. Entonces, bueno, hasta que no estás entre nativos, hablantes nativos de ese idioma, pues realmente no aprendes en realidad ese idioma. Es decir, la forma de hablar sí que sería memético. Mientras que, por ejemplo, el que nos asuste la posibilidad de que haya un tigre escondido entre unos matorrales sería más que en él. Y hecha esta aclaración, me despido hasta mañana, donde seguiremos hablando de genes y de memes. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.